de la mañana de Conectados. A Marcela Dueto los saludan. ¿Cómo está? Muy buenos días, Gabriel y Marcela. ¿Cómo están ustedes? Un gusto atender su llamada. Pero muy bien, muy bien. Y muy bien y muy curiosos. ¿De qué es lo que se viene? ¿Qué es esto del Paseo de la Gloria? Cuéntenos un poquitito de qué se trata. Se juntaron un grupo de personas, de arquitectos y de gente acá de la Subcomisión de Automobilismo Atlético. Y se planteó una idea conceptual sobre un Paseo de la Gloria que arrancaría desde la Plaza 25 de Mayo hasta la entrada del circuito de Autódromo de Rafaela. Todo sobre Boulevard Lehmann sería. Todo sobre Boulevard Lehmann. Se trataría, la temática sería de la parte deportiva automolística de Rafaela, del club en sí, de Rafaela, que es una amplia y hermosa cantidad de años que Rafaela viene organizando carreras. Y sería en forma peatonal, que no moleste a la gente. Entre los canteros y eso hay una idea conceptual sobre el tema. Es decir que se va a cortar las caches, o el boulevard mejor dicho, para realizar esta exposición, digamos. ¿Y la gente lo haría a pie? Sería a pie entre los canteros, cosa que no moleste. Es una idea, algo que quede fijo ya para la gente que visite a Rafaela y eso. Ponerle un puente, un monumento, un trofeo, todas las ideas que vamos tirando desde el mismo inicio, hace 104 años que se largó la primera carrera ahí en Alén y Boulevard Lehmann, hasta la actualidad. Hasta la actualidad sería hasta la última carrera que va a ser en octubre del TC. Esto es una idea conceptual por el momento, ¿no? O sea, le tiramos la idea al municipio y el municipio está evaluando con su departamento para ver qué se puede hacer, para no molestar la circulación peatonal ni vehicular de la gente que lo hace a diario. Claro, en sí, ahora sí ya entiendo un poquito más la idea. Sería una especie de monolitos, digamos, en distintos puntos de vulgar lemas. Como está en Santiago Temple todos los viejitos de Disney, más o menos una cosa, un estilo así. Lo que yo digo es que desde Avenida Brasil, en adelante, Boulevard Lehmann, los canteros, se achican muchísimo, son muy pequeños. Por eso ellos están evaluando en qué lugar lo van a hacer, de qué forma, donde sea el lugar más grande, que no moleste. O sea, es todo no molestar a los ciudadanos de Rafaela también, que los ciudadanos circulen en forma libre y sin molestias a ellos. Pero con un atractivo diferente, claro. Con un atractivo, con algo distinto. Vos viste que Rafaela está nombrada como una ciudad de eventos turísticos. Entonces, implementarle algo más para la gente de Rafaela y de la zona que viene a visitar nuestra ciudad. Pero aparte también tiene que ver con un recorrido histórico de la historia de Rafaela, no solamente en lo deportivo. Porque, digo, recibir a la categoría más vieja del mundo, como el TC, que en su época corrían por las calles de la ciudad. Y todos los acontecimientos históricos hasta la actualidad, me parece a mí que merece un reconocimiento, más allá de que hay una subcomisión que trabaja, que es reconocida y demás. Me parece que Rafaela se merece un reconocimiento de esta estatura. Por más de que por ahora sea una idea, no deja de ser una buena noticia como para ir implementando. Exacto. Yo creo que Rafaela es muy conocida, bueno, futbolísticamente y por automovilismo hace un montón de años. Vos dónde vas, te dice Rafaela, 500 millas, te dice TC, el circuito más rápido, el templo de la velocidad. Y también te nombra, por supuesto, el equipo atlético en Nacional B, que fue el primer y todo. Y como te repito, es algo a nivel ciudad, no a nivel club atlético. Sí, sí, sí. Es a nivel zonal y ciudad. Porque, viste, ¿te acordás que acá se hizo evento grande? Es más, largaban ahí en Boulevard Lema y Alén y recorrían varias localidades del departamento castellano cuando no estaba el circuito. Exactamente. Entonces, es algo para la ciudad, es más que para el club, para la ciudad. Y es un reconocimiento lindo. En ese sentido, ¿van tomando contacto con, por ejemplo, el Club de Autos Antiguos o alguna otra asociación o organización que esté vinculado a esto? Estamos en contacto, tenemos una hermosa línea directa con el Club de Autos Antiguos, tenemos con mucha gente, con la asociación argentina de volante, con la CTC, con mucha gente, tenemos contacto directo. Y aparte nos van dando mucho. Nosotros tenemos biblioteca, decimos nosotros, guardada, gracias a Ero Francisco Borgoña y a su familia, que es algo increíble. Vos no sabés la cantidad de datos y cosas y troféos y todo lo que te imaginas que tenemos con eso. Exactamente. ¿Y qué es lo que, a la espera de qué están ahora como para empezar a trabajar y poner manos a la obra, realmente en concretar este paseo de la forma? Se presentó la idea conceptual con el grupo de trabajo de Diego Martino y de Ale Mayú, de la Municipalidad de Rafael. Y bueno, ellos iban a pensar, iban a proyectar también eso, a ver cómo se podía trabajar y en qué forma se ha ido también. Claro. Tuvimos una reunión con ellos la semana pasada, de los cuales intervinieron arquitectos de la zona, de acá Rafaela, el cual ellos tienen la idea conceptual, que es Mario Martinoli, Giussani, está Lucia, Casarín, el Edu Casarín, perdón. Después del grupo nuestro estaba Adriana Steinack, que era Agustín, también que estaba con nosotros. Entonces presentamos la idea y de ahí más se lo dejamos a la Municipalidad que tome la decisión de ellos después. Yo al principio, cuando estaba un poquito más confundido sobre la idea, planeaba, pensaba cómo iba a ser la inauguración de este recorrido. Bueno, cuando llegue el día, en caso de concretarse, ojalá que sea así, se va a preparar un día en especial, para remarcar esto de cortar el tránsito, y después ya cuando pase el tiempo la gente lo pueda hacer libre, cuando salga a caminar, cuando salga a correr, digamos, cómo planean la inauguración. La fecha nuestra siempre de aniversario de automovilismo es el 24 de mayo, hace 104 años que se organizó la primer carrera que se organizó el club atlético de Rafaela, en el autódromo en la ciudad, que como dijiste antes, había recorrido dentro de la ciudad y por las distintas localidades del departamento castellano. La fecha nuestra sería el objetivo ese, si se puede cumplir bien y si no, cuando decidan, cumplamos entre todos la misma fecha, podamos hacerlo. Va a estar a la muestra, va a ser fija, estática, y es algo que va a quedar para la ciudad de Rafaela. La última de mi parte, Gustavo, y agradecerte el espacio, si ya tienen, digamos, un costo estimativo de lo que saldrá, porque me imagino que son algunas esculturas, algunas intervenciones importantes. La verdad que no, nosotros presentamos al departamento técnico, como usted va a Dios, Martino, y después hay que ver si ellos hacen visitaciones con el colegio arquitecto, con algún escritor, con algo, eso ya queda en manos de la municipalidad. Así que después, a ver, yo creo que va a haber próximas reuniones, que esto fue el inicio, la semana pasada, de largas reuniones que vamos a tener para este hermoso proyecto. Bien. Bueno, y la última de mi parte, Gustavo, y tiene que ver un poquito con la nota que hicimos recién, hace un ratito, antes de charlar con ustedes, estuvimos charlando con Javier Prósperi, de la ciudad de San Vicente, y el próximo fin de semana largo de agosto van a presentar en esa localidad la primera fiesta del Deporte Motor, ustedes están enterados, van a asistir y acompañar, me imagino, porque, bueno, se dedican justamente a lo mismo, ¿no? Sí, por supuesto, nos han invitado, es un gusto, el reconocimiento que tienen hacia Atlético es muy hermoso, es más, les pedimos de presentarnos y llevar información sobre el hermoso evento que se viene en octubre, el 29 de octubre, con la llegada nuevamente del turismo a carretera, que tuvimos el honor de que vuelve por segunda vez a la ciudad, que es un gusto recibirlo, y bueno, vamos a participar con ellos del gran evento que están armando en San Vicente. Esto es un trabajo en común con toda la gente de la zona, y cuando podemos siempre nos damos una mano entre todos. Qué bueno, buenísimo. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos, le deseamos que tenga un lindo lunes. Muchísimas gracias, y el teléfono abierto para los que dispongan. Seguramente lo vamos a estar contactando más adelante cuando ya esté todo en marcha, ojalá que sea rápido. Ningún problema, muchísimas gracias a ustedes por la noche. Gracias, buen día, hasta luego. Gustavo Belín, el presidente de la subcomisión de automovilismo de Atlético de Rafaela, charlando con nosotros.